Vaya, dice que en Europa la gente lucha por sus derechos y en Estados Unidos no tienen ningún derecho a las personas. Yo doy por hecho que después de haber vivido cuarenta y tantos años en España se refiere al derecho a que la policía no me pare cuando voy circulando con mi coche tranquilamente en cualquier sitio sin haber cometido ningún delito. Supongo que se refiere al derecho de poder circular con mi coche por cualquier ciudad de España, sea cual sea mi coche. Supongo que se refiere al derecho a tener una asistencia médica sin una lista de espera de meses, incluso años. Supongo que se refiere al derecho de que tenga una asistencia médica de salud mental de calidad y que me hagan caso si me pasa algo. Supongo que se refiere al derecho de poder hablar de cualquier cosa y opinar desde cualquier punto de vista sin que me censuren. Supongo que se refiere al derecho también de poder elegir qué hago con mi dinero y cómo lo gestiono. Supongo que también se refiere al derecho de poder tener propiedades privadas y que no hagan como ahora que están hablando de expropiaciones. Supongo que también se refieren al derecho a que no me ocupen una vivienda y que si me lo ocupan puedan echar a esa persona porque es mi vivienda o es mi propiedad. Supongo que se refieren al derecho de ahora que también están pasando cosas como esta de poder defenderse uno mismo y defender tu propiedad y no acabar en la cárcel. Supongo que también se refiere al derecho de poder ir al cajero sin ir acompañado que es lo que recomiendan ahora, ¿sabes? De ir tranquilo por la calle porque luego se habla de seguridad. Ni siquiera tienes el derecho de tener la mascota que quieras porque vienen y te la quitan también. El derecho sin duda de pagar todos los impuestos que quieran porque si heredas algo pagas impuestos, si vendes algo pagas impuestos, cuando cobras pagas impuestos, cuando compras cualquier cosa pagas impuestos, si compras en Wallapop o vendes en Wallapop mejor dicho también pagas impuestos. Pero es que da igual, es que hasta si te mueres pagas impuestos, también derecho a eso tienes. Pronto tendréis derecho a pagar peajes. Tenéis todo el derecho del mundo a comer todos los bichos que queráis, pero no a comer carne, eso no es un derecho, ni a elegir lo que tú quieres comer o lo que no quieres comer. ¿Derecho a seguir comprando un coche de combustión en 2035? Ese también lo tenemos. ¿Están hablando hasta del derecho de toda la ropa que te puedas comprar, que sean solo tres prendas al año? ¿Tienes derecho a comerte fresas de Marruecos y a tirar toda la fruta que se fabrica o se produce en España mejor dicho? ¿Tienes todo el derecho a pagarle la gasolina del Falcon y los aperitivos que lleva? Pero te digo que el mayor derecho que tienes en España es a estar en silencio. Tienes el derecho a guardar silencio, a no molestar, a hacer lo que te dicen y no te quejes.